Mi nombre es Marta Escobar y nos encontramos en el Centro Comercial Villavicencio El Viva con productos de locura con Megashock TV. En la cual traemos una máquina que camina por usted, trota y corre, baja de peso, reafirma y tonifica. 10 minutos equivale solo a 2 horas de gimnasio en la cual yo puedo trabajar pierna, cola, quitar flacidez, sacude el colon, lo deja uno plano, quita papada y todas las partes de mi cuerpo. Los esperamos con productos de locura aquí en el Viva San Villavicencio.